El Mocerro Maricua Maricua 1, 2 La Bella Ese calor Ya estoy gritando El Gallinero 2 No lo cambie, vamos, no lo cambie Mira Cristóbal, mira, mira, mira Mira Cristóbal 5-2 5-2 5-2 Vamos a ver si funciona el Time Mode Dale Dale Oye, se me acaba la batería, mano 6-2 7-2 7-2 8-2 8-2 8-2 8-2 8-3 8-3 9-3 9-3 9-4 9-4 9-4 10-4 10-4 10-4 11-1 11-1 Overrul 9-5 10-5 10-6 Mira, mira Vamos a sair Vamos a sair 11-7 ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! 12-7 ¡Síganos! ¡Síganos! ¡No es! ¡No es! ¡Síganos! 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 12-8 12-9 13-9 12-9 12-9 14-9 14-10 15-10 15-10 15-10 15-10 ¡Gracias por ver el video! 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 19.15 20.15 15.15 Sustitución del equipo dominicano con el número de 18 que en la década se obtiene la jugadora número 13 Un servicio largo. Un servicio largo. ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ya hablo, mano! ¡2016! ¡4, 4! ¡Ahí está, ley de Dios! ¡Ley de Dios! ¡Ahí está, ley de Dios! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos vos más, señores! ¡22, 10! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vía atrás! ¡Va, vía atrás! ¡Va, vía atrás! ¡Sigue! ¡Bien, nada! ¡Dale! ¡Farajo! ¡23 y 18! ¡Vamos, vamos! ¡Hija mía, querida! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, yo sé! ¡Bien! ¡24 y 18! ¡Bien! ¡24 y 19! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ciérralo! 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 ¡Vamos! 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 24 a 20 24 a 21 24 a 21 25, 25 25, 26 25, 26 26, 27 29, 29 29, 29 30, 29 30, 31 30, 31 30